Muy buenas tardes, bienvenidos una tarde más, diría que a la Universidad Francisco de Vitoria, pero esta vez en casa. Nos hace mucha ilusión estar con vosotros, aunque sea virtualmente. Confío que estéis bien, rodeados de vuestras familias y llevando esta situación tan compleja lo mejor posible. Llevamos ya un mes en confinamiento. Imagino que sabéis por vuestros hijos que la universidad sigue a pleno rendimiento, que estamos centrados en lograr que terminen el curso de la mejor manera posible y cumpliendo los objetivos académicos que teníamos planteados. Y no dudéis que todos los equipos, los profesores y los equipos de soporte están haciendo y dando lo mejor de sí para que esto suceda. También desde Padres UFV no hemos querido dejar de hacer cosas para vosotros. Y por eso esta tarde le hemos pedido a Sonia González Iglesias, a la que ya conocéis mucho, que nos hable de un tema del que seguramente hemos sido más conscientes en esta situación en la que estamos viviendo y es el tema de la vulnerabilidad. Aunque ya digo que a Sonia la conocéis, la presento en un momento, en un momento reduciendo mucho su trayectoria y su currículum porque tiene una trayectoria importante. Ella es licenciada en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas, de NICADE, es máster en Humanidades y doctora en Humanidades por la Universidad Francisco de Vitoria, coach dialógico por el Instituto de Desarrollo Directivo Integral y certificada por ICF Europa y ha desarrollado su labor profesional en el ámbito empresarial, universitario y educativo, tanto en España como en el extranjero, con más de 25 años de experiencia en la formación de alumnos, formadores y equipos directivos, con diferentes publicaciones además en este campo. Entre otras responsabilidades fue directora académica de formación integral en la universidad, directora de gestión y calidad de colegios del Reino Cristi en España, directora del Centro de Reflexión en Encuentro y Acompañamiento CREA y de su Escuela Internacional de Acompañamiento y actualmente es consultora de transformación cultural en instituciones educativas y sociales en España, México, Chile, Perú e Italia. Imparte docencia universitaria tanto en grado como en posgrado y co-dirige el Máster de Acompañamiento Educativo en la universidad. Es mentora y coach especialmente en el ámbito educativo nacional e internacional. Además, y quizá seguramente lo más importante para ella y lo que más la define, es madre, perdón, está casada y tiene cuatro hijos y es madre UFV, con lo cual pues es todavía para nosotros más emocionante tenerla. Ya le cedo la palabra y simplemente para los que estáis en casa, que como es la primera vez que hacemos este formato, para que podáis participar directamente en la dinámica, cuando Sonia os dé paso y os pida que os dé la palabra, ahora si queréis podéis participar a través del chat o cualquier pregunta que os vaya surgiendo también las recogeremos a través del chat y al finalizar se las plantearemos a Sonia. Sonia, muchísimas gracias por acceder y compartir con nosotros esta tarde que creo que va a ser de mucha utilidad para nuestros padres UFV y todas las personas que se han querido unir. Pues gracias María, muchas gracias por la confianza, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias también a todos los que nos acompañan desde sus casas. La verdad es que para mí es un gusto, es un placer volver a encontrarnos. Tengo que confesaros que me hubiera gustado mucho más poder veros a José Ignacio, a Iñaki, a Cristina, a Marta, estoy recordando algunos de los nombres de los que hemos estado juntos en varias sesiones ya en Francisco de Vitoria. Pero al mismo tiempo, estas situaciones que nos hacen reunirnos en torno a un interés común, pues la verdad es que tiene la capacidad de superar cualquier barrera, temporal, física, y al menos yo sí noto esa cercanía que ojalá podamos sentir todos, todos los que estáis aquí. Como decía y reitero el agradecimiento a María por la confianza, por esta oportunidad y por permitirnos poner la mirada en el título que nos convoca hoy, poner la mirada en mi vulnerabilidad, porque está en juego. Aunque nos gustaría que esta tarde este Padres UFV tuviera un color esperanza. Por eso hemos empezado con esa canción, no ha sido casualidad, porque verdaderamente queremos poner eso, la esperanza en un momento que quizás nos contrasta con lo que estamos viviendo, de impotencia, porque no podemos hacer muchas cosas que quisiéramos por nuestras personas queridas, por ayudar a otros, por nuestros propios hijos en nuestra casa, en las relaciones que estamos teniendo. También por la incertidumbre. Ahí podemos también abrir un abanico inmenso, incertidumbre personal, profesional, familiar, por momentos de soledad, otros momentos de muchísima intensidad. Y parece que esa esperanza que queremos poner en esta tarde podría contrastar con todo eso o podría contrastar con el título, mi vulnerabilidad en juego. Y creemos que no, que van de la mano, que se necesitan si los queremos vivir bien y con verdad. Y por eso empezamos con este Diego Torres, que nos anima y nos llega al corazón. María presentaba con mucho cariño el currículum y es verdad que ya sabéis que es, bueno, pues que esos son el camino profesional y que a veces es importante también tenerlo en cuenta. Pero realmente quién soy y cómo estoy, las dos cosas, esta tarde, pues es esta foto, que no sé si la veis en pantalla ya de la presentación, que es mi familia. Y es mi familia además en un momento muy especial para mí, porque fue uno de los primeros días que salí de mi confinamiento o aislamiento en casa. Iba a decir desgraciadamente, pero permitidme que diga gracias a Dios. Me ha afectado el virus. Gracias también porque ha sido de forma leve. Aunque, si me permitís, este virus es bastante puñetero, si alguno, perdonad esta palabrita, pero si alguno lo tiene o lo ha sufrido o tiene algún familiar cercano, pues sabéis que es algo lento, que entra y que le cuesta salir. Y pues que ha estado, pues me ha tenido cuatro semanas en aislamiento, sin poder estar con mi familia. Como os decía, en soledad, pues en un encuentro, como comentaba Esteban y a Javi, los técnicos que nos están ayudando a hacer esto posible, pues también un poco aislada con mis propios demonios, conmigo misma. Entonces, esta es mi presentación hoy. No solo soy vulnerable porque lo soy, sino que estaba o estoy vulnerable. Claro que ante esta foto, yo también nos podemos hacer la pregunta de, en el fondo, ¿quién está afectado en esta realidad? Pues los primeros, en esto que estamos viviendo, los primeros sin duda que nos viene a la cabeza, pues son todos los que están contagiados. En España ya se dispara, ya casi llegamos, más de 175.000 hoy enfermos, pues también los fallecimientos ascienden peligrosamente. De hecho, quiero hacer un momento, un recuerdo a todas esas personas que lo están pasando realmente mal, en hospitales o que han perdido algún ser querido, que nos hace especialmente vulnerables o incluso que vive en la soledad y no puedo estar con ellos. La impotencia de no poder estar con nuestras personas queridas, mayores o menos mayores, o nuestros hijos que están estudiando fuera, o pues hacer ese recordatorio. Y también ese agradecimiento a todas las personas que están dando la vida, están dando lo mejor de ellos para acompañar, sostener a todas esas personas. Un recuerdo especial para ellas. Pero si tenemos una mirada amplia sobre esa pregunta, ¿no?, de quién está afectado, pues yo creo que podríamos responder que todos, todos estamos afectados. Puede ser que no estemos infectados, pero todos estamos afectados. Y que esta situación sobrevenida, un día para otro, un suite-off general, ¿no?, un golpe seco, se para el mundo, pues nos tiene a todos, pues así, un poco en situación de vulnerabilidad. Y para hacer este camino, este recorrido, me gustaría hacer un momento de silencio y conectarnos cada uno de nosotros, ¿no? Conectar en cómo estoy, cómo estoy yo, qué llevo dentro hoy. Y os invito a, de hecho, voy a poner una música, ya sabéis que los que me conozcan, pues sabéis que es mi música preferida, Forrest Gump, que ayuda a entrar, a hacer silencio y a reconocer cosas que llevamos dentro. Y me gustaría, pues esto, regalar esta pregunta, ¿qué llevo dentro hoy? Que pueden ser, ¿qué ilusiones tengo en este momento, en este momento, en este hoy o en este momento histórico que nos toca vivir de confinamiento? O ¿cuáles son mis retos? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis dificultades? ¿Qué llevo dentro hoy? Si tenéis un papel cerca o si queréis cerrar los ojos, os invito a hacerlo, a escucharos. Y a que la pregunta os desvele lo que lleváis en el corazón. Y si alguno quisiera compartir en el chat del que hablaba María vuestras ilusiones, vuestros retos, vuestros temores, pues daremos un minuto después para poder compartirlos y hacer esto también más, hacernos más cercanos. Bueno, María, te voy a pedir que pongas voz. Si alguien ha compartido, no sé si todavía han participado alguien, pero si es así, que pongas voz a las ilusiones, a los retos, a qué llevan dentro nuestros padres UFV hoy. Pues sí, Sonia, te comparto. Hay varias aportaciones. Ilusión, nos comentan que esto tiene fin. Tienen la ilusión de poder volver en algún momento a la vida cotidiana. Otra persona ha compartido que, tras haber estado en aislamiento, la ilusión de haber podido abrazar a sus hijos y a su marido. Y alguien más dice que tiene la suerte de poder estar aportando a través de su trabajo a aportar cierta normalidad al día a día de otras personas. Y algunos retos que comparten o dificultades es el que se encuentran con las relaciones humanas, de compartir durante 24 horas, día tras día, pues con el entorno tan reducido, con las mismas personas. Un reto es pasar el día de manera provechosa y eso es un reto para otra de las personas que nos escribe. Otro padre UFV habla de su reto es encontrar los momentos en los que se enfrenta y se encuentra consigo mismo. Y también hablan de pensar en cosas creativas. Muchas gracias a ti María por poner voz y muchas gracias a todos los que habéis participado. Y es que efectivamente, pues todo lo que llevamos dentro, ahí conviven lo que hemos estado comentando. Agradecimientos y al mismo tiempo miedos y temores y dificultades y tensiones, porque es la vida misma. No es que fuera diferente a nuestra vida antes del confinamiento, pero como muy bien decía María también al principio, ahora lo estamos viviendo con una radicalidad mucho mayor. Que nos hace, pues sí, entrar dentro de nosotros y decir, uy, esto es de alguna manera nuevo para mí. Responder a la pregunta cómo estoy, pues sí, es verdad que lo primero que nos sale, pues en muchas ocasiones es, pues estoy bien y doy gracias porque tengo salud. Pero a veces no es tan fácil contestar a esa pregunta con verdad. Si de verdad llego a escuchar o verme cómo estoy por dentro. Recuerdo que hace poco uno de mis hijos decía, ¿cómo estoy? Pues estoy raro, raro, no me puedo quejar, pero estoy raro, no me encuentro. Esto no me encuentro, ya lo pongo yo palabras. Él decía, estoy raro, me encuentro raro, no me duele nada, pero... Y efectivamente, así estamos, ¿no? Entonces, esta situación está, bueno, pues sin duda, en un contexto sin precedentes, no es una película de ciencia ficción, es una realidad, es un golpe de realidad. De hecho, nos tiene en un estado de mayor conciencia de nuestra vulnerabilidad o de estar expuesto a los acontecimientos que están fuera de nuestro control. Y ante eso, pues nos podemos preguntar, ¿no? Os propongo que para esta tarde tengamos, este ratito juntos, tengamos este camino, estas preguntas. Son tres preguntas las que comparto. ¿Qué es esto que estamos viviendo? ¿Qué es esto? O más bien, ¿qué miro? ¿Para mí qué es esto que estamos viviendo? No sé si veis el índice en la pantalla. ¿Por qué y para qué? ¿Estamos viviendo esto? ¿Cuál es el sentido de todo lo que estamos viviendo? ¿Y cómo quiero vivirlo? Estas tres preguntas. ¿Qué es esto que estamos viviendo? ¿Por qué y para qué todo esto? ¿Y cómo quiero vivir esto? ¿Y cómo quiero vivir mi vulnerabilidad? En esa última pregunta, mi decisión entra en juego. Mi libertad y mi decisión entran en juego. Entonces, ahora vamos a hacer algunas aportaciones o reflexiones en torno a estas preguntas. Pero yo os invito a que os las llevéis. Incluso si alguno ya quiere dejar esta sesión y dice, pues esto necesita, tiene miga, me lo quiero llevar a dar, bueno, iba a decir a dar un paseo, a dar un paseo al salón o a la cocina. Y ahora, pues dejar que la fuerza de la pregunta os ilumine y os lleve allá donde os tenga que llevar. Voy a compartir algunas ideas, pero lo más importante es que sean vuestras respuestas las que custodiéis en cada uno de vosotros. Bien, pues la primera pregunta, ¿qué es esto que estamos viviendo? Nuestra mirada. Los que hemos estado en el curso, perdonad, todavía, la tos todavía me acompaña un poquito. Disculpadme por ello. Pero, ¿qué es esto que estamos viviendo? Pues en nuestra mirada, cómo miramos las cosas, la realidad, condiciona mucho la manera en que nos relacionamos con ella. Y la mirada que queremos proponer es esa mirada, si recordáis, amplia, profunda y también de largo alcance. Una mirada que ve el horizonte, que ve la esperanza de la que estamos hablando. Y hay, bueno, pues hay una manera, lo primero que sale a nuestros ojos cuando miramos esto, pues es que es un problema. Verdaderamente, esto es un problema, un problema de una magnitud inimaginable. Emergencia sanitaria, emergencia económica, emergencia social sin precedentes. Diríamos una emergencia existencial desde cualquier ámbito, desde cualquier aspecto en el que nos movemos. Y cuando yo trato con un problema, mi actitud claramente tiene que ser proactiva, porque necesito encontrar soluciones. Y las soluciones son muy importantes en este campo. ¿Cómo no lo van a ser? ¿Cuántas soluciones y cómo estamos esperando esa vacuna? Esos medicamentos que puedan aliviar las enfermedades, hospitales y uvis y respiradores, pero también herramientas tecnológicas que nos permitan mantener el contacto con nuestros alumnos, llegar a fin de mes bien. También, yo qué sé, la cantidad de soluciones que son necesarias. Y aquí hay una actitud proactiva, ¿no?, de gestión. Y está muy bien mirar esto como un problema, porque lo es. Pero si miramos con un poquito más de profundidad, también podemos ver, también, no queremos que se elimine el problema, pero además de ese problema, lo podemos ver como una oportunidad. Y esto es algo que también estos días lo comparten mucho, ¿no? No solo es un problema, también es una oportunidad. Somos testigos de que está siendo una oportunidad. Y que esa actitud creativa, no solo proactiva, nos está llevando a descubrir nuevas formas de manifestar cariño, de manifestar agradecimiento, reconocimiento, de mirar, ¿no?, hasta las personas mayores desde otro lado, con una ternura, una cercanía, un instinto de protección, de cuidar la vida como pocas veces, ¿no? Y en esa actitud creativa empiezan a surgir no solo soluciones, respuestas. Respuestas que no cierran el problema de la soledad de mis padres que están solos en su casa. No las solucionan. La soledad no está solucionada. Pero sí responde esa llamada todos los días a las siete y media, salvo hoy que esté con vosotros, pero esa llamada de videoconferencia que se, en palabras, en sus propias palabras, nos da la vida, ¿no? Cuando nos reunimos los hermanos con ellos, esto nos da la vida, eso es una respuesta, no es una solución. Pero sí es una manera creativa, muy sencilla, no es un ejemplo. Si os ocurrirán millones de respuestas a las ocho de la tarde hoy, pues me imagino que muchos de vosotros parará esto y saldrá a aplaudir. Pues esa es otra respuesta creativa ante esto, que es una oportunidad de agradecer, de salir al paso y de buscar esas nuevas maneras de superar, de superar juntos esto que nos toca vivir. Y si miramos un poquito más allá a fondo, un poquito más a fondo, podemos decir que esto, además de un problema, además de una oportunidad, también es un misterio, también es algo que nos desborda, que nos envuelve, que nos hace perder el control, que de hecho no tenemos el control. Y eso a veces es lo que nos hace también sentirnos, no solo ser, sentirnos mucho más vulnerables. Y verdaderamente esto que estamos viviendo es un misterio grande. Como decíamos, es un golpe de realidad y una prueba existencial de qué es esto que estamos viviendo, qué es esta vida, que yo me creía, pues eso, con todo solucionado, con mis problemas diarios más o menos arreglados, con un montón de iniciativas nuevas. Y de repente un virus, boom, nos hace mirar mi vida, la vida de los demás, mi historia, la historia de los demás, presente, pasada, presente y futura, desde otra manera. Y al misterio o con el misterio nos relacionamos con otra actitud. Nuestra actitud es más de contemplativa, porque estamos buscando no solo soluciones, no respuestas. Estamos buscando alguna luz para poder relacionarnos con esto. Una luz que ilumina y además da mayor dimensión, como que es como un amplificador a esas respuestas y a esas soluciones. Pero la actitud contemplativa exige a su vez de mucha humildad por nuestra parte, de descalzarnos, como decíamos, en acompañamiento y también de mucha paciencia, porque esto no se resuelve en un clic. Y de hecho, a veces la impaciencia es lo que hace que perdamos la esperanza, que perdamos la paz, que perdamos la oportunidad de vivir en otra clave todo lo que estamos viviendo. Y ante esta mirada, pues cerramos esta primera parte preguntando cómo es mi mirada o cómo estoy mirando yo este problema y cuál es la actitud que estoy poniendo en juego, desde dónde me relaciono con todo esto. Porque también mi actitud y desde dónde me relaciono con todo esto condiciona la actitud de cómo me relaciono con los demás. Buscando solucionar, simplemente solucionar el tema a mis hijos, los problemas que están surgiendo, buscando de maneras creativas o también tratando de darme cuenta de que no está todo en mi mano, que hay algo que me supera, la vida, lo más importante en la vida, las relaciones, el amor, el ser amado, con lo que me tengo que relacionar de otra manera. Entre otras cosas, me tengo que relacionar también con mi vulnerabilidad. Y esto nos hace pasar a la siguiente pregunta. ¿Por qué y para qué todo esto? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Ojalá tuviéramos una varita mágica en estos, venga, en cinco minutos resolvemos el por qué y el para qué. Pues no. Y aquí también hay muchos niveles y muchos grados de respuesta al por qué de todo esto. Pues hay algunas ya aproximaciones, algunas respuestas de explicación que nos ayudan a comprender la dimensión de este problema. ¿Cómo es este virus? ¿Cómo se ha extendido? ¿Por qué se expande de esta manera? Pues sí, posiblemente lleva con nosotros muchos lustros y ahora se activa. Bueno, todo esto que ya sabemos y que no voy a ahondar y que ayuda a un por qué, a un primer nivel. Pero hay otro más profundo, ¿no? Es ese para qué, ¿no? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué para la humanidad? La verdad, este parón, como decíamos, y cuántas respuestas hay ahí, ¿no? Que nos van o cuántas luces nos van llegando para valorar la vida, lo que estamos viviendo, para no ir con la inercia, los ritmos, las prisas, para poder mirar a mis hijos, para poder desayunar, comer y cenar con ellos. Algo que no hacía, pues, ni siquiera en vacaciones, porque tenemos tanta actividad para encontrarme conmigo mismo. Ojalá encontremos el sentido para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el sentido concreto para Menchu? Y además un sentido concreto no genérico. Para Menchu es un ejemplo, me refiero, no estoy pensando en una persona concreta, ¿no? Para Menchu, para Cristina, para María, para Ceci, para Javier, para Esteban. Un sentido para esta cuarentena y un sentido para cada día. ¿Por qué y para qué me levanto hoy? ¿Cómo lleno de sentido mi día? Esto es muy importante, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Esto de cuando una persona, esta frase tan potente de Nietzsche, cuando una persona conoce un porqué, es capaz de soportar cualquier común. Y hay un para qué desde ese misterio, que a mí, al menos, creo, me ayuda, ¿no? Que es, hay un para qué muy profundo, que es aproximarnos al misterio de la vida, o entrar en este misterio de la vida, desde una perspectiva en la que a veces no caemos tanto en la cuenta, desde nuestra vulnerabilidad. Es verdad que nos aproximamos al misterio, pues, desde la verdad, desde la búsqueda del bien. Fijaros en la universidad, pues, la verdad, el bien, la belleza, pues, son perspectivas desde las que muchas veces tratamos de adentrarnos o penetrar en este misterio. Y quizás pocas veces, o al menos, no sé si lo hemos hecho muchas veces, pero en esta ocasión nos podemos aproximar al misterio de la vida desde la vulnerabilidad. Y creo que no hace falta demostrar que somos vulnerables, ¿no? Ni mucho menos. Esa es una constatación. En este momento, pues, es una evidencia, ¿no? ¡Pum! Pero en nuestra historia, pues, lo vemos, ahí vemos esta imagen, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos, el bebé y los ancianos, pues, están envueltos, nacemos envueltos de vulnerabilidad. Ahora nos duele especialmente esta expresión, ¿eh? Los más vulnerables, las personas mayores, ¿no? Nos habla, nuestra manera, nuestra naturaleza nos dice, eres vulnerable. La realidad te afecta, los acontecimientos te afectan. No eres un superman, no estás cerrado, la realidad te puede morder, ¿no? Estás abierto ante los demás. Pero en ese afecto no solamente son cosas malas, nos afecta esa capacidad de hacernos vulnerables. Es una capacidad para dejarnos alcanzar, para dejarnos abrazar, para dejarnos querer y para poder querer a otros, ¿no? Esta vulnerabilidad que también tiene mucha belleza o no estamos mirando de otra manera también ahora, ¿no? A nuestros ancianos, al menos a mí, a nuestras personas mayores, ¿no? Y, bueno, quiero decir, confieso que yo me siento muy joven, pero yo ya me digo, pues, que la vida nos está aproximando, ¿no? A sentirnos especialmente vulnerables y necesitados de los demás. Entonces, esta vulnerabilidad nos habla de algo también muy bonito y es que te necesito. Te necesito para vivir. No puedo vivir solo. Es verdad que todas las decisiones las tomo yo. Solo yo puedo vivir mi vida, pero no la puedo vivir en soledad. Te necesito. Y quizás hay otra consecuencia de sabernos vulnerables, que es que no somos dioses. Somos criaturas. Y ahora lo estamos constatando de una manera brutal. Pero me tiene que lo diga en clave personal. Sonia, no eres Dios. No eres Dios para tu vida. Ni eres Dios para tus hijos, ni para tus padres, ni para los seres queridos, ni para los padres UFV. No eres Dios. Eres una simple criatura. No vas a solucionar la vida a nadie. No tienes en tu mano el control de todo. Y eso nos hace tener esa actitud también humilde. Esa actitud contemplativa. Esa actitud de paciencia. Y esa actitud de dejarse hacer. Dejarse hacer por los acontecimientos. Dejarse hacer por los demás. Dejarme hacer por el mundo interior, que también es un regalo para mí mismo. Y este, para qué, para descubrir mi vulnerabilidad y para caer en la cuenta de que no soy Dios, no soy criatura, a mí me ubica en un, o me desvela, una verdad muy profunda de nosotros mismos. Me hace vivir en mayor autenticidad. Me hace vivir en, pues sí, en una manera de estar y de ser ante el mundo. No tengo que disfrazarme de superhéroe, creyéndome Dios, sino que puedo mostrarme como soy. Bien, pues esto podría ser un por qué, un para qué. No vamos a alargarnos mucho porque me encantaría o nos encantaría que pudiéramos tener un diálogo al final. Y después de estas dos preguntas potentes, ¿cuál es mi mirada? Problema, oportunidad, misterio, ¿para qué? Para descubrir que no soy Dios, que soy criatura y por tanto no está todo, nada está bajo mi, bueno, algunas cosas sí, las controlamos, ese es el problema. La ilusión del control, que hay muchas cosas que sí controlamos. Pero las más importantes, las esenciales, la vida de los seres queridos, mi propia vida, no está ahí, no está bajo mi control. No soy criatura, tengo que vivir la vida desde otro lugar. Una vez que he visto esto, pues, ¿cómo quiero relacionarme con la vulnerabilidad? También de nuevo, la mirada entra en juego. ¿Cómo la veo, la vulnerabilidad? Si la veo como algo malo, pongo off a esa vulnerabilidad, ¿no? Y si es algo malo, pues, evidentemente la niego y la rechazo. Y es normal, si estamos hablando de que la vulnerabilidad me puede afectar, la realidad me puede morder, bueno, pues, oye, yo renuncio a ella, vivo como si no fuera vulnerable. La niego y la rechazo. Y en esta actitud, en esta decisión, nos encontramos muchas veces, o al menos yo me encuentro muchas veces, rechazo mi vulnerabilidad, mi limitación, mi incapacidad. La vulnerabilidad no solo es cosas, como hemos dicho antes, negativas. También cuando doy, cuando muestro mi cariño a los demás o mi emoción potente o también me hago vulnerable ante el otro. Me hago, te estoy diciendo que te quiero y me hago necesitado también de tu cariño, ¿no? Y de tu respuesta. Pero cuando la niego y la rechazo, pues, me cierro, me cierro a todo, me cierro a lo malo, por si acaso, que no me muerdas, pero también me cierro a lo bueno, a que me abraces. Y entro en modo defensividad completamente, ¿no? Y me vuelvo desconfiado. Algunas de las personas también decían, esto es algo muy común, ¿no? Tengo cierto miedo a volver a la vida ordinaria. Algunas de vuestras ilusiones es volver a la vida ordinaria. Y alguno de los retos, en alguna sesión que hemos tenido también es, pues, mi reto es volver a la vida ordinaria. Porque no sé cómo voy a mirar a los demás, con desconfianza o con confianza, ¿no? Porque puede ser que me cierre ante la relación del otro. Y cuando la niego y la rechazo, me exijo ser perfecto. Y no solo me exijo a mí ser perfecto, sino que exijo a los demás que lo sean. Y entro en un estado de queja. Me quejo. Estoy enfadado con el mundo. Estoy enfadado con mi situación. Estoy enfadado con mi ordenador. Estoy enfadado con mis hijos. Estoy enfadado con mi trabajo. Estoy enfadado. Estoy enfadado. Vivo el modo negatividad porque la realidad, por mucho que quiera negar esta vulnerabilidad o esta limitación, vulnerables que somos limitados, por mucho que la quiera negar, la realidad se impone. Eres limitado. Soy vulnerable. Y aunque por más que me rebel y por más que me enfade, mi ordenador me va a fallar. De hecho, no sé si en algún momento me ha sacado una vez de la presentación. Espero que esté con vosotros y que no haya problema con todo esto. Si la niego y la rechazo, necesito mostrarme perfecto y que los demás me vean así. Y entro en modo control. Control de la realidad. Control de mis emociones. Control de mis respuestas. Control de mis relaciones. La consecuencia es que me quedo solo. Me quedo solo. Desde ahí no me puedo encontrar con nadie. Ni siquiera me puedo encontrar con esta realidad, con esto que me está sucediendo. Con esta situación que quiere también encontrarse conmigo. Para ver, para traerme algo. Para traerme algo. Iba a decir bonito. Y es verdad que puede ser bonito a pesar de que venga envuelto en mucha dureza, en mucho dolor y en muchas lágrimas. Pero hay otra mirada. Y es que la vulnerabilidad es parte de nuestra condición, de nuestra condición humana. Es buena. Es buena, de alguna manera. Y la puedo abrazar. La puedo aceptar. Acepto mi vulnerabilidad. Le doy un on. ¿En qué modo estoy? En modo on. Y me abro abierto. Me pongo en modo disponibilidad al otro. Y me hago confiable o confío en los demás. Confiado. No. Y aquí, cuando entro en este modo de vulnerable, efectivamente, como decíamos antes, me pueden pasar cosas. Me pueden pasar muchas cosas. Consigno a lo mejor negativo y me pueden pasar cosas muy positivas. Incluso en la debilidad. Yo os confieso que cada vez que estaba aislada y cada vez que por la mañana tocaba en la puerta, y tengo cuatro hijos, pues mínimo cuatro. Mi marido también la tocaba varias veces al día. Pero cada vez que tocaba en la puerta y decía, mamá, ¿te puedo dar un beso desde la puerta? Madre mía. El regalo que quizás no había valorado. No sé cuántas veces vamos al desayuno rápido por las mañanas. Llego tarde, meto en el coche, la mochila, y a lo mejor ni le miro. Y este momento de mamá, ¿te puedo dar un beso de lejos? Ni siquiera un contacto. Pues sí, me llegaban al corazón. Me dejo abrazar, me dejo alcanzar por el otro. Incluso me dejo alcanzar y me muestro con esa debilidad que me hace fuerte. Esas lágrimas, esa emoción que conmueve por dentro y que también me lleva a la creatividad y que me lleva también a la proactividad. Que me da una energía como pocas veces, ¿no? Ese beso de mi hijo, pequeñajo, me daba energía para decir, bueno, pues no puedo salir de la cama, pero voy a desayunar, aunque no tenga hambre hoy, ¿no? Porque tengo que salir de esta y tengo que salir cada vez más fortalecida. Y brota la gratitud. Y desde esa gratitud, desde ese salir al encuentro del otro, brota la comunión. Desde la vulnerabilidad, desde el sentirme y saberme necesitado del otro, me abro al otro. Para mostrarme como soy. Necesito crecer de forma auténtica. Cuando abrazo mi vulnerabilidad, me permito ser más auténtico. Me permito... Bueno, no sé si alguna vez os ha pasado estar con alguien o te pasa a ti, ¿no? Estar con alguien en modo control, en modo perfecto, ¿no? Que es que directamente, como que tú te pones también recto, como que te incomoda y dices, ay madre, que no voy a subir el tono. Miro a izquierda y derecha a ver si no voy a meter la pata. Sin embargo, alguien cordial que se acerca, que te sonríe. Oye, que no, que abrazar la vulnerabilidad no es pactar necesariamente con el error, ni mucho menos. Es simplemente dar posibilidad de que nos equivoquemos. Porque nos vamos a equivocar. No porque, oye, qué bueno soy que te doy posibilidad de errar. No, no. El primero que hierras eres tú. El primero limitado eres tú. Por tanto, te miro también así, a ti. Abrazar mi vulnerabilidad permite abrazar la vulnerabilidad del otro. Cuando acepto y abrazo mi vulnerabilidad, me doy cuenta de que te necesito. Te necesito a ti. Y necesito a muchos otros. Y esto, en este momento de confinamiento, pues tiene también muchas consecuencias, ¿no? Porque en estos retos relacionales, sobre todo en las dos últimas semanas, pues he podido hablar con muchas personas que, claro, su reto es su hijo adolescente de 16 o 17 años que parecía que tenía una relación estupenda, pero estar conviviendo con él 14, 16 horas o más aún, pues no está siendo tan fácil, ¿no? Y eso implica tensión relacional entre el matrimonio, la familia o también momentos de soledad, muchos temas relacionales, ¿no? Entonces, este abrazar mi propia vulnerabilidad, no ese abrazarme a mí misma, me permite abrazar la vulnerabilidad del otro. Y mirar a mi hijo como mi familia. No solo el tú, el nosotros. Mi familia también es vulnerable, también es limitada. También necesita de una mirada que quiera abrazarla tal y como es. No perfecta, no tal. Y a veces, no sé si habéis visto esos chats o esos vídeos, ¿no? Que son, por un lado, maravillosos, que nos invitan a estupendo, momentos para hacer lo que nunca has hecho, ordena tus fotos y, ¿no? Te salen cosas maravillosas que tú deseas hacer. Y yo no sé vosotros, pero yo tengo post-it diarios de me gustaría hacer, me gustaría hacer. Y por la noche digo, no he puesto palomita a nada, no he puesto palomita a nada, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque hasta en este momento que aparentemente podríamos controlar nuestro tiempo, pues muchas veces, no sé si os pasa a vosotros, yo entro en modo descontrol. Y mi familia entra en modo descontrol. Y puedes diseñar, vamos a jugar al Catán y nos vamos a hablar bien. Pues, no han salido los dados y no nos hemos hablado bien. Entonces, permitirnos la capacidad de caer y de salir al encuentro de nuestra limitación y de nuestra debilidad hace que nuestras relaciones también sean más doraderas y más auténticas. Por eso, cuando abrazo mi vulnerabilidad, pues hay como tres emociones o tres aspectos importantes que entran en juego. Ese pedir ayuda, te necesito. Ese te doy las gracias o te agradezco. Y también ese te pido perdón o te perdono. Entran esas tres dimensiones, actitudes, emociones muy importantes. Para abrazarme, para abrazar al otro como es, para abrazar nuestra familia. Y ese tú con mayúsculas, fijaros, pues también incluso para levantar los ojos a lo trascendente que creamos cada uno. Y poder abrazar también a ese, en este caso, permitidme mi experiencia personal, a ese Dios que se ha querido hacer vulnerable por amor. El amor es lo que nos hace realmente vulnerables. Y decidme, no realmente ni solo, pero verdaderamente cuando amo al otro, pues entro en una vulnerabilidad maravillosa, bella. Amo y soy amado. Y de hecho, nos desvela también esta necesidad antropológica profunda de cada uno de nosotros. Estamos hechos para acompañar y estamos hechos para ser acompañados. Y si algo, podemos vivirlo quizás con mayor conciencia, no con los mejores medios, pero con mayor conciencia que ahora, que ahora, pocas veces, perdonad, que estoy también yo un poco, bueno, la verdad es que estoy un poco nerviosa. Bueno, pero si podemos, en pocas ocasiones como ahora, podemos vivir esta verdad, que estamos hechos para acompañar y ser acompañados. En casa, con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestros padres, con nuestros seres queridos, con la cantidad de personas que están haciendo duelos, verdaderos duelos, que no son fáciles de acompañar, que nos toca sostener, porque no se van a solucionar de un día para otro. Y también acompañar a muchas personas profesionalmente, hablando de nuestro trabajo, de María decía, ¿no? Acompañar a nuestros alumnos, pero también acompañar a nuestros profesores. Ahí circulan muchos vídeos de nuestros profesores dando clase y al mismo tiempo apareciendo el niño de cuatro años, intentando abrir un iPad porque tienen cuatro hijos, cuatro dispositivos en casa, con el Teams, con el Zoom, con la aplicación de... Y ahí, ¿no? Pues, dando lo mejor de nosotros mismos, porque también queremos acompañar a nuestros alumnos, acompañar a nuestras personas que están colaborando con nosotros, nuestro personal que están, pues eso, siguiendo teletrabajando, que también es todo un reto, ¿verdad? Bien, no sé si ha habido alguna pregunta a lo largo de esta sesión, que ya llevamos media horita, que queríamos exponer como media horita, no mucho más, pero sí me gustaría volver, igual que hemos hecho al principio un ratito de silencio, volver a preguntarnos cómo miro yo mi propia vulnerabilidad, cómo miro yo la vulnerabilidad de las personas a las que quiero, con las que convivo, mi familia, y escuchar dentro, ¿no? Hacer un parón y, de nuevo, que se me desvele en mi interior, pues estas tres actitudes o estas tres decisiones a las que queríamos llegar en este tercer apartado, de la gratitud, de vivir en clave de gratitud, y decir esto en estos momentos, tela marinera, porque tiene muchas miradas, muchas perspectivas, muchos retos, vivir en clave también de perdón, un hábito de perdonar y de pedir perdón, y vivir en clave también de pedir ayuda, de te necesito y me necesitas, ¿no? Entonces, volvería ahora a hacer este silencio, si os parece, os invito de nuevo, estoy buscando música que nos pueda ayudar a hacer este silencio, y os invito de nuevo a coger un folio, una hoja, cerrar los ojos, como os decía, y preguntarnos, a ver dónde nos llevan estas preguntas. Yo lo voy a hacer con vosotros ahora mismo. También, ¿qué o a quién quiero agradecer hoy? ¿Qué o a quién perdonar o pedir perdón? ¿Y qué o a quién necesito? También lo podéis compartir en ese chat abierto, quien quiera. Esto, sobre todo, es para vosotros. Pero bueno, si alguien lo quiere compartir fenomenal, María luego nos dará entrada, y también, si no, para las preguntas. Hacemos un momento de silencio. Yo con vosotros. 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 Bueno, madre mía. Bueno, pues, mientras alguno se va compartiendo, pues yo me quiero poner también, yo quiero compartir lo que me ha salido ahora. Lo he hecho alguna vez, pero es que siempre hay algo nuevo. Cuando te das este minutito, fijaros, hemos estado menos de un minuto, ¿no? Yo os confieso, voy a empezar al revés. ¿A qué necesito? Yo ahora mismo necesitaría dar un abrazo a mis padres. Mi madre acaba de cumplir 80 años. Ha sido un momento muy bonito, muy especial para nosotros. Y también, pues, difícil porque estamos fuera. Y ellos, bueno, necesito darles un abrazo. Y fijaros que lo que necesito también, es lo primero que voy a hacer cuando acabe este rato de encuentro con vosotros, es pedirles perdón. Pedirles perdón por la cantidad de veces que me han abrazado, me han mostrado cariño, besos. Y la verdad es que a veces no, bueno, no a veces, muchas veces ni los he valorado, ni me he dado cuenta o incluso... Bueno, pues, ya sabéis a lo que me refiero. Si sois padres también porque lo habréis sufrido o si sois hijos porque al final también lo somos. Y por eso también acabaría dándole las gracias por lo que son. Estos días mis padres nos decían que no teníamos que tener miedo por ellos. Mi padre tiene 81 años, mi madre 80. Gracias a Dios están juntos. Se están queriendo más que nunca. Es impresionante. Y nos decían, no tengáis miedo por nosotros. Nosotros ya hemos llegado a la meta. Y hemos... Ojalá podamos vivir muchas más cosas, pero ya hemos llegado. No tengáis miedo por nosotros, ¿no? A veces... Y si nos pasa algo, no pasa... No, mira, es que me pongo nerviosa porque... Y fijaros que no es tan fácil escuchar algo así porque enseguida nos salía a los hermanos, no, mamá, pero si vais a estar fenomenal y tal. Y a veces no permitimos a los demás mostrar lo que llevan dentro y decirles, gracias, papá, gracias, mamá, por darnos esa lección de vida. Por mirar con confianza y con gratitud vuestra vida. Bueno, y doy las gracias por esta oportunidad. Creo que mis padres también lo van a agradecer después de la llamada luego. Y no sé si alguien... María, ahí te paso también la palabra. Si podemos ayudar, me puedes ayudar. Alguien ha compartido o pregunta o agradecimiento, perdón o algo, lo que hayáis querido. Pues sí, Sonia. Lo primero, gracias por compartirte tú, por hacer la experiencia y abrirle, compartirla con nosotros. Seguramente nos da mucha luz a muchos. Hay muchos comentarios había a lo largo de la charla que has tenido, pero en este momento, si quieres, me voy a centrar en lo que han compartido de, perdón, agradecimiento y qué necesito. Entonces, bueno, pues agradezco... Leo textualmente, si quieres, para ir más rápido. Agradezco a tantos que nos cuidan. Agradezco todos los retos que me hacen crecer. Me voy a todos los agradezcos. Agradezco a Dios que me sigue dando oportunidades de crecer, de superar, de abrazarme. A todos los que soportan mis exigencias de perfección con paciencia. Y agradezco la oportunidad de estos momentos de reflexión. También pediría perdón a todo aquel que no he aceptado su vulnerabilidad. Y pido perdón a aquellos a los que exijo y a mí misma por exigirme tanto y tratarme tan mal. Esto en énfasis lo hago porque lo hace en pregunta. Qué bonita. Sí, aquí hay otra que le perdona a los políticos que no tienen claras las prioridades de la gente a la que deberían estar cuidando. Cambia la orientación. Tenía una de necesito. Que he perdido. Bueno, qué maravilla que hayáis participado. Mira, aquí tengo también dos personas. Una que dice, necesito aprender a abrazar mi vulnerabilidad. Y que los demás también lo hagan. Y otra persona comparte, necesito aprender a centrarme en lo bonito de la vida y disfrutar. Espero no haberme dejado alguna si me la dejo, os pido perdón. La verdad es que no sé si he hecho suficiente hincapié en ese abrazo de mi propia vulnerabilidad. Pero es un reto. Como os decía al principio, para mí también lo ha sido. Mis amigos que me conocen, mis familias también, han sabido que ha habido momentos, no sé si oscuros, pero difíciles. Parece que el virus también afecta anímicamente. Pero abrazar la propia vulnerabilidad no es tan fácil. A veces es más fácil disculpar a otro que disculparte a ti mismo. Yo a veces hasta me decía que cómo podía ser tan vaga de no levantarme de la cama. Pero esto es una anécdota que no tiene mayor importancia. Pero es verdad que abrazar la propia vulnerabilidad es un reto. Y cuando lo abrazas, es como una... Es eso, en el fondo hay que ser muy valiente. Hay que quererse bien, pero hay que ser muy valiente. Y porque te abre a un mundo de autenticidad tremendo. Y cuando de verdad te abrazas, es que sales al encuentro del otro en verdad. De verdad, en verdad. Perdonad que me recita. Y eso le permite al otro soltarse. Y le permite al otro ser. Y esto es tan importante en nuestras relaciones, en nuestra familia. Insisto, en nuestro trabajo. Es muy bonito. O sea que gracias por compartiros y por este rato. No sé María, la verdad es que he dicho que llevábamos 30 minutos, pero no tengo ni idea de cuánto llevamos porque no tengo el tiempo. Bueno, no, llevamos un poquito más, pero... Ah, vaya. Sí, no te importa. Sí me gustaría compartirte varios comentarios que nos han hecho llegar. Sí. Las personas que están asistiendo. Aquí hay uno que comparto. Que le han mandado tarde y por eso no nos ha dado tiempo a meterlo en la parte de ilusión. Y es una madre que, como lo comparto en este momento, porque estoy en la misma situación, que comparte como ilusión la ilusión de ver graduar a su hija. Eso que nos vamos a perder de momento. Tenemos retrasadas las graduaciones de nuestros hijos. Y también hay otro reto de impotencia por no poder estar cerca de los que están solos o están mal. Estos dos se nos habían quedado un poco en la parte primera. Y luego... Bueno, sí, como quieres, si quieres comenta tú. No, no, estaba pensando que esa madre que nos comparte, o tú o quien sea, cómo será el abrazo, cómo será ese abrazo, qué conciencia tan grande cuando haremos ese abrazo, cuando mi hijo o mi hija se esté graduando. Yo también estoy ahí. No sé, será también algo muy especial, ¿verdad? Por todo. Gracias a todo lo que estamos viviendo. Bueno, insisto que el gracias no despegado de la dureza, de la dificultad y del duelo que estamos viviendo y que conviven en nuestro interior, misteriosamente. Perdona, María. No, no, nada. No te preocupes. Hay varios comentarios que han sido dando. Cuando se estaba interviniendo en relación al tema de la mirada, había una persona que nos decía que teletrabajar le permite estar al 100% con su familia y eso le hace ver lo felices que son, con lo cual, que eso es maravilloso, ¿no? Otra persona decía que saber ser vulnerable es de lo mejor que le ha pasado. Y es emocionante también, ¿no? Lo que me nos dice, es emocionante lo que dice Sonia y conviene reafirmarse en ello. Humildad. Es un enfoque muy cristiano. Me encanta. Cuando hablabas de criatura, comentaban que cuánta ternura produce sentis de criatura y que criatura llamamos también a un recién nacido. Sí, qué bonito. Sí, la verdad que está muy bien. Y luego hay un par de preguntas. Antonio tiene una pregunta personal. Le da muchas gracias en primer lugar, de todo corazón. La pregunta es, en tres palabras, ¿qué ha cambiado profundamente en ti a través de esta experiencia del coronavirus? Es una pregunta personal, así que si quieres, obviamente, no respondas y perdón por el asalto. Esa es la pregunta, no, es que la tengo repetida. Sí. Antonio, gracias. Gracias porque me has hecho un regalo de pregunta muy potente. Sin duda personal y fíjate que la llevo dentro porque alguna amiga también me lo ha hecho en estos días y que tengo que tener paciencia para poder descubrir el cambio que se está produciendo en mí. Sí, está en proceso. Sé que parece que es una vía de escape para no responder personalmente, pero creedme que estoy descubriendo muchas cosas y estoy en un momento de necesitar ordenar, pero no de controlar. El ordo amoris del que hablaba San Agustín. No es control, es mirar la vida con mayor, mi vida, mis relaciones, mis hijos con mayor verdad. Parece que es repetitivo, pero es un poco lo que estoy viendo, ¿no? Y luego, si habéis estado conmigo en acompañamiento, recordáis que la primera vez, nada más presentarme, dije que mi gran reto es dejarme acompañar, ¿no? Y estar cuatro días sin controlar la casa, todos chicos, varones en casa y dejándome acompañar de verdad por ellos. Ha sido un cambio de perspectiva preciosa y de verdad el ordo amoris. Poner en orden muchos, o sea, caer en la cuenta de que yo creía que vivía con unas prioridades que a lo mejor luego en el día a día me hacía trampa, me hacía trampa yo a mí misma. Y luego rescataría, que estoy queriendo a mis padres, bueno, ya me lo habéis oído, pero es que estoy queriendo a mis padres de otra manera. Muy bonita. Y eso, no sé, es como un regalito que me ha venido. Y bueno, no sé si son tres, pero también a mi marido, ¿eh? Cuidado que parece que mi marido también está siendo, bueno, muy bonito. Leer nuestra historia desde aquí. Ha habido un par de conversaciones que creo que nos van a mostrar otro camino a partir de aquí. También porque cumplo 50 años este año, ¿os acordáis? Con lo cual yo creo que está todo como, bueno, no me quiero enrollar mucho más. Pero está en proceso, Antonia. Así que gracias por la pregunta. Es diferente escucharla tú, que te la regalen. Tiene mucha más fuerza. Así que gracias. Hay otra persona que te quiere agradecer, Sonia. El mensaje es gracias, Sonia, por proporcionarme las palabras precisas para entender mejor lo que estoy sintiendo. Con certeza hoy necesitaba escucharlo desde fuera para que resonara adentro. Wow. Wow. Sin palabras. Gracias a vosotros. Pues mientras, no sé si entrará ahora alguna otra pregunta. Hay muchos padres agradeciendo. Aquí hay uno que se identifica como padre de dos UFVs. Gracias. Me parece que, Sonia, os has hecho un recorrido precioso sobre la vulnerabilidad porque realmente nos has llevado a ver que, a pesar de que podría ser un sinónimo de nada positivo, ni, sino al revés, o sea, algo que es mejor que huya de la vulnerabilidad porque me hace frágil, porque no aporta, porque entonces no voy a ser nadie en según donde la muestre, ¿no? Pero nos has llevado a acercarlo a términos como belleza, como humildad, como autenticidad y, además, a ver que la vulnerabilidad nuestra la compartimos con todos a nuestro alrededor, con nuestros hijos y nuestro marido y nuestra familia en este momento, con nuestros amigos, nuestros equipos de trabajo. La verdad es que te agradezco mucho, mucho, mucho. Creo que has acertado con lo que necesitábamos mucho. Y más porque has estado enferma y fuera de acción durante cuatro semanas y ya has salido y lo primero casi que te has ofrecido aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecerte. Hay algunos otros comentarios que te voy a leer para que te los lleves. A ver, agradezco a todos los retos que me hacen crecer. Según estoy procesando lo que oigo, creo que esa nueva manera de querer a mis padres la tuve tras su fallecimiento. Pero la suerte, Sonia, es que esa nueva manera de querer a tus padres la estás desarrollando con ellos en este mundo. Es una suerte. Sin duda. Y una responsabilidad bonita. Sí, 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 sí. Y, bueno, pues, gracias a ti, gracias al equipo que ha hecho esto posible, a Cecilia y a Daniela, que normalmente se las ve en el salón de grados o en las peceras, pero hoy no las estáis viendo, pero están ahí haciendo que todo esto funcione. Y claro, a Íñigo, Javier, Esteban y Bea, al equipo técnico que también nos ha permitido. Sí, sí. Y Íñigo también está por ahí, sí. Pues, ojalá podáis sentir un abrazo virtual, pero lleno de cariño y lleno de sentido en esta tarde. A ti la primera, María. A todos los que has nombrado y a todos los que nos acompañan también desde casa. Gracias. No os preocupéis que todos los comentarios que seguís haciendo y vais publicando, ahora mismo se los vamos a pasar a Sonia para que ella se los pueda llevar. Y agradeceros a todos que hayáis participado. Espero que os haya sido útil, que hayáis disfrutado, que os permita vivir a partir de ahora esto de otra manera o por lo menos que os ayude un poquito a solucionar algunas piedras que nos vamos encontrando. Y bueno, pues saber que estamos a vuestra disposición todavía en la universidad y que espero que os convoquemos a alguna otra sesión que os sea interesante en las próximas semanas. Mucho ánimo a todos y un abrazo muy fuerte. Adiós, gracias de corazón.